El 20 de enero del 2022, el señor Fausto Loja fue desvinculado como jefe político del Cantón Girón, autoridad que lo ejerció desde inicios del mes de diciembre del año 2020. El gobernador mencionó este miércoles los motivos de la separación. Todos los funcionarios y muy especialmente aquellos que están representando al señor gobernador en parroquias y cantones están sujetos a una periódica evaluación. Durante este lapso, desde que fui nombrado y recibí el encargo del señor presidente en el mes de septiembre, hasta el mes de diciembre se realizó una validación de cuál ha sido el desempeño de cada uno de los funcionarios que tenemos en territorio. Desde este mes de enero estamos empezando a realizar algunos cambios a niveles de tenencia y a niveles de jefaturas. El funcionario que usted hace referencia fue uno de los considerados para separarse de la institución. Días antes de la desvinculación, Loja, ante un medio de comunicación, ha manifestado la incautación de droga en Girón. En Girón, muchos ciudadanos me han llamado por la proliferación de venta de drogas en Girón. Se capturó cuatro kilos de cocaína con cinco mil dólares en las cabinas donde planteó para los pequeños negociantes o pequeños emprendedores, señor alcalde. El gobernador se refirió al tema. Está abierto un expediente en fiscalía, ya no está siendo funcionario de esta institución y ya tendrá que responder en el marco del proceso de investigación previa. La fiscalía provincial tiene a su cargo la investigación. Se ha dispuesto a que se aperture de inmediato una investigación previa a fin de que se esclarezca esta situación. La obligación de él como funcionario público y no se diga como jefe político del cantón Girón era de inmediato poner en conocimiento de la Fiscalía General de Estado para que se realice la investigación pertinente y se esclarezca este hecho, más no tomarse el silencio y quedarse supuestamente con la sustancia y con la cantidad o si es que entregó a la policía eso tendrá que determinar y aclarar esta situación por la que se ha aperturado una investigación previa. El jefe zonal de la policía acotó qué acciones se han tomado. Apenas conocimos de la alerta que daba la autoridad, los equipos de antinarcóticos y policía judicial se trasladaron hicieron la prueba de campo desechando totalmente la teoría que había sido droga y obviamente las acciones administrativas que tengan que tomarse ya son independientes nosotros hemos realizado nuestros reportes porque en ningún momento se trató de una sustancia sujeta a fiscalización. El ex jefe político a este medio dijo que espera salir de esto para pronunciarse. Para los próximos días se anuncia el nombramiento de un nuevo jefe político para Girón. El nuevo funcionario va a estar en funciones desde el 1 de febrero con base un poco a todo el trámite que requiere para el ingreso y la salida de cada uno pero en este momento está encargada la jefatura política, al jefe político de San Fernando. Gracias. 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 Gracias.